Hola, buenas tardes a todos. Hoy vamos a realizar unos ahumerios naturales o inciensos. Vamos a utilizar romero, naranja, pino limón o puede ser alguna otra clase de pino que tengamos. Puede ser menta también, romero, lavanda. Bueno, todas las aromáticas que tengamos en casa. Y si no tenemos en casa podemos buscar algún vecino que pueda llegar a tener. O podemos comprarlo en los lugares donde venden insumos justamente para hacer jabones o velas o inciensos mismos. Bueno, para hacer estos inciensos o ahumerios naturales lo que vamos a precisar son cortes. Puede ser de menta, incienso. Yo acá por ejemplo tengo unas hojitas de mandarina también. Tengo naranjas que están secas. Laurel que este es mi favorito. Este me encanta hacerlo. El de laurel me fascina. También tengo acá lavanda. Tengo también cedrón. Bueno, necesitamos para hacer estos ahumerios una parte que sea todo hoja y otra que sea una parte leñosa. En el caso de lo que es la menta o por ejemplo el cedrón que son más que nada como están verdes y no tienen tanta fibra, lo vamos a ir combinando. Podemos hacer ahumerios así con las hojas verdes o directamente podemos dejar que todos los ahumerios que queramos hacer con nuestras aromáticas lo vamos a dejar secar y después vamos a empezar a hacer los ahumerios. Pero bueno, yo les voy a mostrar las dos formas de hacer los ahumerios porque estos después los podemos colgar y ya los podemos tener y hacer varios en el mismo día como para ya tener un stock o también lo podemos usar como un microemprendimiento que está buenísimo ahora. Bueno, yo acá por ejemplo tengo este de pino limón o el cipred. Entonces tengo una parte que es leñosa y otra parte justamente donde están las hojas. Lo que vamos a precisar es todo lo que sea de aromáticas y también un hilo, este que es un hilo de barrilete o hilo de algodón y es todo lo que vamos a precisar para hacer nuestros propios ahumerios. Bueno, vamos a agarrar y lo primero que vamos a hacer es agarrar nuestro hilo y vamos a atarlo en las puntitas. Para los que son verdes justamente le vamos a dejar una colita para después colgarlos, pero bueno, este como ya está seco no es necesario. Le vamos a hacer un doble nudo, sí, y vamos a empezar a enroscar nuestro hilo. Tiene que quedar bien bien sujetado justamente para que después no se nos deshaga más que nada porque esto siempre, el pino limón tiende a soltarse de las hojitas. Entonces cuando nosotros querramos le vamos a agarrar y le vamos a poner pedacitos así de naranja. Vamos a girar y le vamos a poner otro y lo que vamos a hacer es ir atando. Vamos a ir agarrando nuestros, los del cítrico y el pinito. Ahí y ya vamos formando nuestro saumerio. Es súper, súper fácil, lo podemos hacer en cantidad también. Este si no quieren que le quede muy largo y quede como más gordito, lo doblamos y le ponemos otro naranja. Me encanta porque este justamente no tiene una idea el olorcito que sale de acá. Entonces ahí volvemos a enroscar, llegamos a la punta, doblamos y nos vamos para abajo. No importa que le pongan bastante hilo, la idea es justamente que quede bien sujeto a nuestro saumerio. Ahí. Y cuando llegamos a esta puntita, vamos a agarrar y vamos a cortar acá. Se la vamos a girar y le vamos a hacer un nudito acá. Entonces, así ya tenemos nuestro primer saumerio. Sí, lo importante es que quede bien sujeto justamente para que a la hora de la quema no se empiece a desarmar. Y esto lo pueden mantener tranquilamente un montón de tiempo guardado o lo pueden obsequiar. O podemos hacer un microemprendimiento y justamente hacer un montón y poder venderlos. Y ahora, por ejemplo, el de hojas verdes, sí, podemos también mezclarlo. Entonces yo acá, por ejemplo, tengo mandarina, sí, y le voy a poner lavanda. Estas combinaciones las pueden hacer ustedes como más les guste. Y podemos hacer en cantidad y ya podemos tener. Largan un aroma impresionante, impresionante. Así que háganlo porque no se van a arrepentir. Es súper recontra fácil hacerlos. Y bueno, aparte es económico porque ¿quién no tiene una aromática en su casa? Y volvemos a proceder a hacer lo mismo. Vamos a girar. Ahí. Y vamos a sujetar bien, 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 bien fuerte. También lo podemos hacer con flores, con hojas de rosas. Podemos hacerlo con manzanilla. Hay un montón que son curativos. El laurel es impresionante, impresionante para la mala onda. El que crea o el que no. También lo podemos usar para perfumar la casa. Podemos usar hojas de jazmines. Todo, todo lo que tengamos en casa lo podemos reutilizar para nosotros poder hacer nuestros propios saumerios. La lavanda, por ejemplo, es para calmar. Podemos usar el de tilo también, el de manzanilla. Aparte de aromatizar la casa. Podemos justamente usarlos para un bien personal que no nos viene mal en este momento. Así que bueno, es súper fácil hacer estos saumerios. Súper fácil y súper rápido también. Bueno, acá tenemos otro. Y estos los vamos a agarrar y le vamos a dejar una colita. Porque los vamos a tener que dejar secar más o menos aproximadamente dos semanas. Para que esté bien, bien seco la parte leñosa y la parte verde justamente. Que es lo que nosotros necesitamos. Y que queden así tal cual estos que son los que están ya secos. Que ya están listos para usar. Igual que este. Y bueno, y así podemos hacer un montón, un montón, un montón de saumerios. Y los podemos usar para vender o para regalar. Bueno, espero que les haya gustado este video. No se olviden de suscribirse. Compártanlo. Si les gustó el video, ponganle me gusta. Muchas gracias por los comentarios. Y bueno, nos vemos en el próximo con otra clase de saumerios. Que nos viene bien. Y también voy a enseñar a hacerles unas cascadas de humo. Que son súper, súper lindas. Y también súper fácil. Así que vayan preparando la masa de acerrín. O de yerba. O de viruta. Que vamos a usar esa masa para justamente hacer nuestra cascada de humo. Les mando un beso grande y nos vemos en la próxima. Chau, chau. Chau. Chau.